Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Estilo Medellín. Con ustedes, María Camila Salazar. Sinceramente, yo no sé qué me perforaría. Si la nariz, la oreja, si me haría uno, dos, tres, cuatro o hasta cinco huecos. Aleja Lalo es la más experta en eso. Yo soy Aleja Lalo. Yo soy perforadora profesional de acá en Medellín. Perforo hace aproximadamente cinco años. Ya perforar dejó de ser como mucho un tabú. Un tabú de no te puedes perforar porque no te dan trabajo. O es que solo se perforan los vagos buenos para nada, que no saben qué quieren en la vida. En muchas culturas, perforar ha sido una práctica de sanación, una práctica catalizadora, una práctica de estatus social también podemos hablar. Cuando a mí me dicen, es que yo ya no estoy bien edad de hacerme un piercing, yo soy como que, a ver, a ver, eres de los más pequeñitos que has venido a este local, no me digas que ya no es edad. Mis clientas son personas ya mayores, de 35, 40, 50 años. Yo casi no tengo clientas de mi edad. Voy a hacerme la perforación que siempre quise y me la voy a hacer con estilo también. Y me la voy a hacer con mucha seguridad de ir a un lugar donde me van a cuidar. Lo que yo más estoy haciendo, más, más que me buscan mucho, es hacer diseños completos de oreja. Entonces viene una chica y se hace tres piercing en una sesión, luego se hace cuatro piercing en otra sesión, y entonces en dos sesiones ya tenemos diseño completo de toda nuestra orejita. Yo creo que es bien importante conocer el gusto de las demás personas porque nosotros como comunidad muchas veces no respetamos eso y como dijo ella, muchas veces las personas piensan que los únicos que se hacen tatuajes o piercings son los desocupados, los que no hacen nada y no me parece bien, pues que piensen de esa forma. Entonces, qué bonito conocer el estilo de las demás personas. Pues sí, precisamente cuál será el estilo de esta mujer que es bastante particular. Mi estilo es para todos los que no me conocen y los que apenas me están conociendo, saben que es netamente Bob Esponja. Bob Esponja está en todos los ámbitos de mi vida, en mi trabajo, en mis amigos, en mi familia, en mi casa. Es felicidad, es felicidad todo el tiempo, ese es mi estilo de vida. Tengo tatuajes, tengo medias, tengo zapatos, tengo gorro, tengo cobija, tengo toallas, tengo peluches, tengo todo, pero sabes que no tengo en mi cabeza en qué momento me empezó a gustar tanto, solamente sé que no me dejó gustar. En el capítulo de hoy nos visita Brian Salazar, al cual le gusta la vida saludable y aparte se mueve por el mundo de los influencers. Hola, ¿cómo están? Brian, bienvenido, encantados de tenerte acá. Yo tengo una duda, ¿cómo es eso del estilo de vida saludable y qué hábitos debemos tener nosotros para estar bien con nosotros mismos? En este caso, pues yo no tengo una dieta estricta para yo hacer ejercicio, pero el ejercicio a vos se mantiene aliviado, te mantiene con buenos ánimos, te da mucha energía. Pues en el caso mío no hago dieta porque no me gusta y la comida es muy rica. Sí, es un poquito duro. Bueno, Brian también se dedica al mundo de los influencers, con Empire House. ¿Cómo ha cambiado a los influencers el entretenimiento? En este caso, yo llevo trabajando con Empire hace un año y pues los influencers, como pueden ver, pues los programan para las entrevistas y pues se vuelven muy viral muy fácilmente. Entonces, ese es el impacto que muchas empresas necesitan cuando el influencer se vuelve viral para tráfico de gente. Brian, para estar pendientes de tu contenido, ¿cómo te podemos encontrar en las redes sociales? Brian.salazar.de Y sobre ellas, muchísimas gracias. Vamos a seguir pendientes de todo tu contenido y sigan conectados con toda la programación de Telemedellín. Aquí te ves y recuerden que la moda pasa, pero el estilo permanece. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!